Gustavo Petro es el tercer presidente con peor aprobación en Latinoamérica, solo supera a Maduro y Boluarte. El mandatario colombiano sigue sin que la perspectiva que tiene la ciudadanía sobre su trabajo mejore. A pesar de las expectativas que se tenían sobre su llegada al poder, la presidencia de Gustavo Petro en Colombia ha tenido múltiples escándalos, lo que ha provocado que el porcentaje de la ciudadanía que confiaba en su labor ahora esté en contra de sus decisiones y acciones. Esto se evidencia en las múltiples encuestas que se han realizado sobre la aceptación que tiene el presidente en el país y que en los últimos días ha vuelto a dejar mal parado a Gustavo Petro de cara a lo que le resta de mandato. En la última encuesta que realizó CD Consultora, una empresa especializada en la proyección de escenarios electorales, Gustavo Petro se ubicó como el tercer presidente que tiene menos aceptación en su país. Esto en comparación con los otros nueve mandatarios de América del Sur. La medición realizada por la consultora se realizó entre el 15 y el 18 de agosto mediante el método CAWI, Completed Assisted Web Interviewing, que consiste en cuestionarios realizados de manera virtual en los que las personas que participen responden las preguntas utilizando un computador o un dispositivo móvil. Solo por debajo de Petro se ubicaron un Nicolás Maduro, que tras el presunto plazo electoral cayó del 37,6% y ahora solo el 27,8% de los encuestados tienen una postura positiva sobre el régimen venezolano de actualidad y Dina Boluarte, que tiene una desaprobación del 64,4%. Por su parte, el mandatario colombiano tuvo una mejoría en comparación con la encuesta de julio, en la que el 32,3% aprobaron su gestión. Sin embargo, tras lograr el 34,2%, esto no hace que mejoren las estadísticas, ya que sigue teniendo una desaprobación de un 62,7%. A pesar del aumento en su aprobación, Gustavo Petro no superó una mejora que tuvo el mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou, que registró un aumento de 2,5%, mientras que Nicolás Maduro fue presidente con mayor disminución en su popularidad. Entrando en concreto con la encuesta sobre la aprobación de Gustavo Petro, los ciudadanos que respondieron la encuesta tuvieron la posibilidad de referirse sobre la gestión del mandatario como muy buena, buena, mala, muy mala o no responder. De esta forma, el 3,1% de las personas no opinó al respecto. El 15,9% afirmó que tenía una percepción muy buena de Gustavo Petro y el 18,3% la describió como buena. Dentro de los parámetros negativos, el 27,9% se refirió de manera mala sobre el presidente colombiano y la mayoría de los encuestados, que son el 34,8%, aseguraron que la calificación que tiene sobre el mandatario de Gustavo Petro es muy mala. Cabe destacar que la encuesta realizada por CB va en contravía con lo presentado por el cuestionario que realizó el Centro Nacional de Consultoría a 1,161 colombianos en julio, ya que este indicó que Gustavo Petro tenía una aprobación del 51%. Los mandatarios que superaron al colombiano Cinco de los presidentes referenciados recibieron una calificación positiva, siendo el mandatario de Ecuador, Daniel Novoa, el que mayor índice de aprobación tiene, puesto que el 52,7% de los encuestados afirmaron estar a favor de su trabajo. En segundo lugar, se ubicó Lula Asimba, que a pesar de las polémicas que protagonizó por su postura dividida sobre las elecciones en Venezuela, recibió una aprobación del 52,5%, pero este resultado no es del todo positivo, puesto que representa una caída del 1,1% en comparación con la encuesta de Cuba. La tercera posición se ubicó el presidente del uruguayo, Luis Lacalle Poe, con el 51,2% de aprobación. En cuarto puesto, el argentino Javier Milay con el 50,6% y en quinto lugar Santiago Peña, mandatario paraguayo que tuvo una aceptación del 47,3%, mientras que la desaprobación fue del 47,1%. Gracias por ver el video.